El primer libro de los reyes En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor, y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá las promesas que me hizo al decirme. Si tus hijos me son fieles, a mí, el Señor, y cúmplelo sinceramente mi voluntad con todo su corazón, y con toda su alma. No te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante cuarenta años, siete en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono, y su reino se consolido. Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey y Soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tu engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y comenzó a enviar los dedos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino, aparte de un bastón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas. También les decía, Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Ellos se fueron predicando penitencia, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!